Bueno, como les decía, vamos con el patrocinador oficial de ISEP en este momento Conéctense a través de 55TV en nuestro fanpage, pueden empezar a comentar Todos nuestros internautas ya me habrán escrito, me habrán preguntado ¿A dónde podemos interactuar? ¿A dónde podemos escribir? En este momento en 55TV Bien, y como les había prometido, nos encontramos con uno de los patrocinadores oficiales De este mega evento, que es Expo ISP 2018 ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias Bueno, él es el director de operaciones de ISEP, ¿es así? Correcto Bueno, ¿cómo les ha parecido la feria hasta el momento en su primer día de exposición? Bueno, excelente, hemos tenido muy buena afluencia Hemos tenido más de 580 invitados a la feria Y realmente hemos tenido mucha visita, ha sido un flujo muy constante ¿Qué traen ustedes de novedoso para esta feria? Y a todos los internautas que nos están viendo en este momento ¿Qué les puedes ofrecer, digamos, como el producto fuerte de ISEC? Ok, ISEC es una empresa colombiana que integra varios fabricantes Entre esos tenemos Camion, con temas de radioenlaces Cicel, que es una compañía taiwanesa que nos ayuda con temas de Jipon Radwin, una compañía israelí con la cual en este momento, digamos, tenemos una solución de IoT Tenemos una solución acá montada, que pueden venir a verla Que es de luces inteligentes La forma en cómo hoy en día podemos nosotros controlar remotamente las luces En Colombia, lamentablemente en el momento, no podemos hacer ese control Hoy en día lo estamos ofreciendo con nuestra compañía O sea, ISEC es de luces inteligentes Podemos realizar integración con soluciones como es luces inteligentes ISEC realmente lo que hace es Tenemos tecnología de radiocomunicación, de radioenlaces De tecnología Jipon con fibra Y tecnología que nos permite hacer integración de comunicación Que en este caso mencionaba, digamos, lo que es luces inteligentes Pues podemos transmitir la comunicación entre cada poste de luz de manera inalámbrica Lo llevamos a un concentrador Que ahí nos conectamos a un ISP Para que transmita la información y llegar a un centro de monitoreo Esta es la manera en cómo podemos hacer la integración de nuestros portafolios Bueno, pues ustedes que son ISP Y la mayoría que nos están viendo Que en nuestra página de operadores telecomunicaciones En nuestra página de 55 TV Ustedes entienden esto más que nosotros